Ahora vamos a hablar, porque ella inició con sus denuncias muchas causas de corrupción y una de ellas fue la denuncia por irregularidades en el fútbol para todos. En cualquier tema, el kirchnerismo encontró la beta para sacarle provecho, para convertirlo en un hecho de corrupción. A ver, recuerdo en este momento, no sé, tipo el plan Cunitas, ella denunció la mafia de los medicamentos y también el fútbol para todos, por los que justamente el Tribunal Oral Federal Nº 1 comenzó a realizar este juicio oral y público, en donde hay 14 acusados y bueno, hay irregularidades en el programa que inició Cristina Elisa Fernández en su gobierno en el 2009, la televisión pública de los partidos de fútbol y bueno, a ver, están imputados ex jefes de gabinete como Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, Gabriel Mariotto, que en ese momento era vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, el titular de la AFALO y Segura, bueno, los responsables de fútbol para todos, también los empresarios que estaban en el tema de las irregularidades. Vamos a hablar justamente con la diputada Graciela Ocaña, que ella es una de las denunciantes, fue la denunciante en esta investigación. Diputada, buen día, Marcelo Orlando la saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por atendernos como siempre, diputada. Y bueno, a ver, antes que nada, hubo un triunfo legislativo de Javier Milei, se aprobó la ley bases, la vuelta de ganancias. Gracias. ¿Tiene opinión formada de esto? ¿Qué pasa? El presidente borra con el codo lo que escribe con la mano, porque él había en su momento aprobado el no pago del impuesto a las ganancias, y bueno, y ahora pedía que nos vuelvan a cobrar el impuesto a las ganancias. Bueno, yo creo que el Congreso le ha dado al presidente un instrumento, una herramienta para que pueda llevar adelante las políticas que él dice son necesarias para la Argentina. Creo que es un instrumento que él reclamó durante mucho tiempo y que, bueno, echaba la culpa de todos sus fracasos en el Congreso. Ahora esperemos que en lugar de bajar impuestos, que era su compromiso, que vemos que los está subiendo, en el caso de ganancias, sobre todo afectando a sectores medios altos que ahora van a involucrarse en el pago de este impuesto, que creo que es preocupante, porque estamos hablando de profesionales por ahí, estamos hablando tampoco de una cifra elevada. Yo creo que ahora el presidente debe demostrar que tiene, con sus funcionarios, mostrarnos que puede gestionar esta herramienta. Porque las herramientas siempre son buenas y necesarias, pero si uno no tiene gestión, bueno, puede fracasar. Vamos a ver cuál es la expertise del presidente en esto, porque la verdad que en la gestión hemos visto que tiene como su flanco flaco el gobierno, ¿no? Bueno, y ahora sí, diputada, quería preguntarle el tema fútbol para todos. En su momento era una bandera que tenía el kirchnerismo y, bueno, resultó que más que una bandera y a favor del pueblo, era un negociado para hacer caja política, ¿no? Sí, bueno, como siempre el kirchnerismo en todo busca hacer negocios. En este caso, esta declaración de que venían a liberar los goles que habían sido secuestrados, le costó a los argentinos miles de millones de pesos. Un programa en donde hay una serie de irregularidades. La Auditoría General de la Nación estableció que más de mil millones de dólares fueron usados para el fútbol para todos, en muchos casos con licitaciones que fueron, como le dije, dirigidas, en otros directamente con contrataciones ad hoc, y en definitiva con un esquema de publicidad de miles de millones de pesos que buscó el kirchnerismo fundamentalmente para poder atraer, digamos, a lo que los argentinos más nos gustan, que es el fútbol. Bueno, y en esos momentos decidió esto. Y a la vera de esto, dirigentes deportivos, como Julio Grondona, Segura y otros, junto a estos dirigentes políticos que tenían a su cargo del programa, organizaron una red de lavado de dinero donde desviaban los fondos a través de una red de financieras y cooperativas, muy usadas en distintas causas de corrupción, que aparecen en distintas causas de corrupción del kirchnerismo, y que, bueno, sirvieron para evaporar parte de esos recursos que debían haber ido a los clubes para salvarlos, para dejarlos en una mejor situación financiera, cosa que no ocurrió, porque los clubes están tan mal o peor que en el momento que iniciaron el fútbol para todos. Ajá. Así que lo que esperamos es que este tribunal, luego de una profunda investigación que hizo la doctora Servini de Cubría, confirmada por todos sus superiores de la sala, creo que fue la sala 2 que se movió intervención en esta causa, bueno, pueda encontrar y pueda determinar la responsabilidad de aquellos que se robaron la plata de los argentinos, porque esos mil millones no fueron dedicados ni a beneficiar los clubes ni a mejores políticas públicas para los argentinos, ¿no? Ajá. Mañana declara Jorge Capitanich. Bueno, Jorge Capitanich era uno de los responsables, junto a Aníbal Fernández, ambos por ser jefe de gabinete y tener a su cargo el programa, que llevaron adelante la estrategia del gobierno respecto a esto. Así que creo que puede aportar mucho su declaración en el sentido de explicarnos por qué se digitaron de tal forma y con tanta arbitrariedad esos recursos. Ajá. ¿Usted va a salir de cerca? Porque a mí me decían, del Ministerio Público me decían que usted es amiga del tribunal, digamos, usted es amigo de Cucurriere y puede incluso aportar pruebas si las tuviese, digamos. Sí, bueno, yo en su momento he aportado todos los elementos que han servido para, digamos, no solamente iniciar la investigación, sino después fortalecerla. Y lo que esperamos es, por supuesto, que voy a seguir la causa, porque es una causa que creo que es de interés de todos los argentinos, como es la de determinar qué pasó con el dinero que es de todos, ¿no? Y que fue robado, en este caso, en este programa Fútbol para Todos. Y, bueno, esperemos que el tribunal, insisto, llegue a determinar las responsabilidades y fundamentalmente que se pueda recuperar la plata, porque aquí hay dinero incluso que después fue heredado, por ejemplo, por la familia Grondona y que nunca se habló tampoco mucho del tema, ¿no? Julio, hay que recordar, Julio Grondona era el presidente del AFO cuando se estableció este programa, fue parte de todas estas maniobras, después falleció y por eso hoy no tiene responsabilidad penal, pero obviamente el dinero que fluyó a su patrimonio debe ser recuperado para los argentinos. Bueno, ya que estamos, la exprimo, diputada, porque usted fue además ministra de Salud en algún momento y quería preguntarle por el tema del vacunatorio VIP. es como que el otro día hablaba con uno de los fiscales de la causa y ellos son optimistas en que la doctora Capuchetti en algún momento pronto, dijeron, en algún momento iban a resolver la situación procesal de los principales involucrados, entre ellos el ex ministro de Salud, Inés González García, pero la realidad es que se está dilatando y mucho, ella tenía 10 días y pasaron ya dos meses de que tendría que haber resuelto la situación procesal, en donde reiteremos que están acusados del delito de peculado, tienen una pena de hasta 10 años de prisión por irregularidades con el tema del vacunatorio VIP en la época de la pandemia. ¿Qué opina de esta situación? Bueno, yo creo que esa causa, digamos, como muchas otras que involucran a funcionarios públicos, tienen un devenir muy lento en la justicia, que a veces son inexplicables. Esta causa fue y vino, la doctora Capuchetti no había encontrado responsabilidades, después con la apelación y la resolución de la Cámara se vio obligada a reiniciar la causa, y creo que claramente debe determinar en definitiva la situación procesal de todos los involucrados, que claramente van a ser, supongo, procesados, porque de no serlo sería un verdadero escándalo, y que en la Argentina todo da lo mismo y que la impunidad es la regla. Espero que no sea el caso, yo tengo consideración de la doctora Capuchetti porque parece una funcionaria de la justicia, pero bueno, espero que pronto se resuelva esa situación judicial. Licenciada Graciela Ocaño, gracias como siempre, y que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento. Estos temas nos interesan y mucho, así que la vamos a seguir molestando. Muchísimas gracias.